Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra Open Session de Multiplica. Hoy estamos con unas invitadas muy especiales. Pues primero me presento, mi nombre es Mimi Arango. Yo estoy en Multiplica Colombia y hoy tenemos invitadas a las personas de .lab, que son tres chicas, más que todos. Estamos hoy con Verónica Treynor, que es directora general de .lab y estamos con Itzele Guiluz, que es User Researcher, también hace parte de .lab y la tercera invitada es Alejandra Palacio, que es psicóloga en Multiplica. Como algunos saben, .lab es una de las empresas que hace parte de la familia de Multiplica y hoy vienen a contarnos sobre el método YourLab. Vamos a tener la intervención de las tres, entonces esperamos que sea muy ameno para todos. Al final de la presentación tendremos un espacio de más o menos unos 10, 15 minutos para todas las preguntas que puedan surgir. Me las pueden hacer a mí por medio escrito y yo se las leo a las chicas para que las puedan responder. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora les doy la palabra a las chicas. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, bienvenidas y bueno, adelante. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por haberse conectado esta mañana. Soy Itzele Guiluz. Vero nos ha alcanzado en un minutito y pues acá está conmigo Alejandra. Entonces vamos a ir contándoles un poquito sobre el método YourLab que creó Vero para poder hacer investigación súper ágil y súper buena y positiva y sobre todo muy divertida. Que ese es un poco el fin de Punto Lab, que la investigación pueda ser muy buena en la parte metodológica, pero que también sea algo que nos pueda poner como en un mood de un poquito de un juego de algo que deje esa seriedad para poder hacer la investigación sin perder la parte metodológica. Entonces, pues ahí ya cuando gustes intervenir, adelante con todo gusto y pues mientras les voy contando acá un poquito. Bien, pues la primera parte era hablar un poco de Vero, pero como no está ahora les cuento un poco de ella. Luego vamos a hablar por qué parece interesante trabajar desde el design sprint, estos métodos YourLab. Después, qué es lo que se tiene que construir para poder empezar a hacer user research. Y después las siete técnicas que son las básicas en Punto Lab para poder comprender y validar esos insights que vamos a poder crear a partir de esto. Entonces, si quieres la siguiente porfa, está perfecto. Ese es Vero, que le encanta hablar de esa foto por sus pelos parados y enredados, pero es muy divertida y esa es justamente la imagen que queremos proyectar desde este Punto Lab. Entonces, Vero, como ya contó Mimi, pues es la cofundadora y directora de Punto Lab y ahora nos dedicamos a hacer básicamente Azure User Research y Usability Testing para empresas de e-commerce básicamente, pero con técnicas que se pueden aplicar en diferentes áreas. Ahí está el correo, la página de Punto Lab, por si quieren pasar por ahí para ver qué estamos haciendo y con qué técnicas. Y también el blog de Vero donde encuentran bastante información sobre diferentes temas de UX y de user research. Después vamos a contarles, si pasan la que sigue, por favor. Muchas gracias. Lo primero es entender por qué parece tan interesante trabajar, como les contaba, desde el sprint. El sprint es una técnica de Google, donde Vero es experta de Google justamente en esta técnica y es muy importante porque distingue los seis elementos que un proyecto debe de tener. Y estos proyectos son para trabajar súper ágil, súper rápido, pero sin perder esta metodología que les contaba. Y los seis pasos van a comprender cómo vamos a trabajar esto, definirlo, idearlo, decidirlo, prototiparlo y validarlo. Y ahora vamos a ver paso a paso cómo es cada una de estas esferas y sobre todo, cuáles son los elementos que tenemos que ir trabajando. Cómo los vamos a ordenar, cómo los vamos a pensar. Podemos saltarnos un paso, podemos empezar desde la ideación y luego definir cómo lo vamos a hacer. Cuáles son estas situaciones que se nos van a ir presentando, sobre todo presentando en las startups. Cómo se nos van a ir presentando estos diferentes casos y cómo podemos ir trabajando en cada uno de ellos para que el proyecto vaya saliendo de la mejor forma y sobre todo de una forma que sea realmente útil al final, que realmente nos dé esos insights y ese valor que es lo que estamos buscando generar. ¿Me pueden pasar, por favor? Porque ahora lo primero es pensar. Podemos empezar desde IAR, decidir, prototipar y validar. Es decir, si hacemos esta parte nos podemos saltar y comprender y el definir qué es lo que vamos a hacer. Si no comprendemos qué es lo que vamos a hacer, ¿vamos a poder crear esta solución de la mejor forma? Por ejemplo, si yo voy a empezar a crear un producto, un startup, pero realmente no comprendo cuál es el fin de ese producto, lo que sea, no comprendo cuál es el mercado que está allá afuera, no sé cómo son las personas que lo van a usar, no sé cómo están reaccionando ante ese producto, a lo mejor ante otros productos que ya están en el mercado. Entonces, ¿me puedo saltar esta parte? Sí, no y por qué. Esas son las preguntas que empezamos como a hacernos a partir de la comprensión. Después, en la siguiente, gracias, vemos la parte de la negación de la validación, como le pone acá, a veces programamos, ya está todo trabajadísimo y lo programamos sin siquiera haber hecho una prueba de usabilidad y entonces ahí viene uno de los conflictos, que es lo que queremos evitar. Queremos evitar retrabajar, queremos evitar tener que volver a hacer las cosas y entonces por eso la propuesta es justamente validarlo antes de programarlo para que así podamos hacer ciertas pruebas que podemos ver más adelante, que podemos probar nuestros primeros wireframes en papel y entonces a partir de esto vamos a tener mucha más oportunidad de no tener que retrabajarlo y que tengamos que volver a los pasos iniciales. A veces hay que volver, sí, es verdad, pero si lo estamos trabajando desde antes y estamos probando y estamos haciendo estas usability testings antes, entonces tenemos esta oportunidad de realmente llevar estos pasos a cabo y que nuestros sprints salgan de la mejor forma y salgan en tiempo. Bueno, por acá tenemos la comprensión a destiempo y es un poco lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor sí decidí que ya sí lo voy a validar, pero si no lo comprendí desde el inicio, entonces mi validación probablemente me va a indicar que a lo mejor ya estoy en la fase de programación o ya incluso tengo los prototipos y nunca hice una fase de comprender, de comprender mi producto, de comprender qué es lo que quiero hacer, de comprender desde dónde estoy trabajando, de comprender implica muchas cosas, no solo implica el producto, sino también a las personas en las que estoy pensando que lo van a utilizar, implica que todo el equipo de trabajo, desde los diseñadores, los programadores, que todo el grupo que estamos creando de este nuevo proyecto, de este nuevo startup, de este nuevo producto, realmente tengan clarísimo qué es y para quién es y cómo es y que estemos de acuerdo en eso. Y ahora van a ver una de las técnicas más adelante. Una de las mejores opciones que tenemos es hacer estas siete técnicas y a partir de estas siete técnicas esta comprensión va a quedar súper clara para que todo el equipo esté trabajando desde la misma línea. Ahora, si esa comprensión es muy general, entonces realmente me va a servir. Necesito pensar en esas necesidades muy específicas del equipo de UX, para que no nada más nos quedemos en una comprensión probablemente de marketing o en una comprensión que únicamente es de producto final pensando en cuestiones de finanzas o cuestiones empresariales, sino también que el producto realmente esté pensado para comprender las necesidades del equipo de UX que muchas veces no están tan relacionadas como esperaríamos. Y al final, es por eso que el Design Sprint que se propone trabajar es en cinco días. En cinco días deberíamos de poder hacer estos seis elementos. Probablemente, al final, no va a ser el producto ideal, pero va a ser un producto. Y muchas veces nos quedamos atorados porque nos quedamos en la parte de comprensión trabajando en investigación durante seis meses, que va a ser muy valioso, pero probablemente para las personas de programación ya no le va a servir cuando se lo entreguemos porque ellos ya programaron dos o tres veces y esa siguiente fase de programación a lo mejor va a llegar, pero va a llegar el siguiente año. Entonces, la idea es que podamos hacer estos seis pasos en los cinco días. Y para poder lograr esos seis pasos en cinco días, por eso Vero nos propone hacer este método de Jula para que realmente logremos esta investigación ágil, práctica y fraccionada. Que ese es el fin de cada uno de los sprints que hablábamos, que repito, son comprender, definir, idear, decidir, prototipar y validar. Y esto nos lleva a trabajar desde el Design Spring de Google, que es como la base para que nosotros podamos platicarles acerca de cómo es el método Jula, que es el método de User Research, que estamos trabajando desde Puntolab. Por supuesto, estos son ideales, son metas que queremos lograr y lo que esperamos es que cada una de las personas que nos está oyendo allá afuera, pues, se interese por poder trabajar un poquito desde estas ideas, aunque por supuesto que lo más seguro es que las primeras veces no nos salgan cinco días o no sea ideal, tal, pero vamos a empezar a intentarlo y a trabajarlo desde ahí. No sé, Ale, si tienes algún comentario hasta este momento, alguna idea que te vaya surgiendo. Sí, Teresa quería aprovechar a preguntarte. Perfecto. Bueno, en este Design Spring que ustedes hacen, ¿qué equipo hace parte de todo el proceso? O sea, yo sé que para que sea más ágil lo que están buscando es tener un equipo multidisciplinario, lo cual hace que ya no tengan que hacer primero el testeo, luego ir a diseño, luego ir a los programadores, sino que cada vez estamos integrando más a los otros profesionales para que sea un trabajo más multidisciplinario y por lo tanto más ágil. Entonces, cuéntame ustedes qué equipo tienen y en qué momentos lo van integrando durante las etapas. Mira, ahorita que platiquemos de las técnicas, creo que va a quedar mucho más claro, pero para nosotras es bien importante que una persona de cada equipo por lo menos esté enterada. A lo mejor no vamos a estar todos todo el tiempo trabajando sobre lo mismo, pero sí que desde el primer día que nos vamos a reunir a hacer estas siete técnicas de las que vamos a platicar, que pues a lo mejor sí está el diseñador, que esté la persona desde el que ideó el producto, o así inicial al que se le ocurrió la idea, pero también es interesante que a veces estén las personas que creemos que no tienen que ver, ¿no? Que en muchas ocasiones se deja fuera, que podría ser, se me ocurre, la persona del área de finanzas, si existe en la startup, o la persona que tiene un poquito más las relaciones públicas, o muchas veces para nosotras es muy importante que haya alguien ahí acerca, por ejemplo, como vamos a ver del call center, las personas de los contact centers, en caso de que existan en las empresas, son quienes tienen una cantidad de información, de verdad súper interesante, que nos dan unos insights que muchas veces, a lo mejor la persona que diseña el producto no tiene idea de todos los problemas con los que se están topando, porque son a los que les llegan estas quejas diarias, ¿no? Entonces por eso sí les invitamos a que por lo menos haya una reunión al principio de cada una de las sprints, en las que puedan platicar y se puedan unir para ver cada una de las ideas que tiene esa persona, ¿no? A lo mejor, el mejor diseñador o la mejor idea de diseño no va a venir del diseñador, sino de alguien que simplemente conoce más a las personas que van a utilizar esa app, ¿no? Buenas, buenas. Ahí se me escuchó. Resucité, resucité, robé una computadora y me cambié. Pero bueno, acá le robé una computadora a mi hombre mientras mi hombre estaba trabajando, así que, y lo anulé por tipo una hora de su trabajo, pobre. Pero acá pude. Nos encanta que hayas llegado. Bienvenida. Bueno, a ver, me sumo, lo bueno es que somos un equipo súper internacional, porque estamos ahí entre Colombia, Londres y México y más lugarcitos. Así que, bueno, es tu gusto de ser equipo para que seamos varios, ¿no? Claro. Sí, si quieres tomo la aposta, pero acá si mi voz se va desvaneciendo porque el viento se me la lleva, te vuelvo a pasar la aposta. Vale. Perfecto. Bueno, a ver, el método de Your Lab, como fue contando Itzel, la verdad es que fue un invento que armamos y que armé sobre todo por esta cosa de estar haciendo mentorías para Endeavor, sobre todo en México, donde, por un lado, los chicos querían empezar con Design Sprint, pero por otro lado no tenían como las bases armadas de su negocio y de su startup, ¿no? Como las bases que necesita el equipo de UX para avanzar. Por eso armamos este juego. A ver si quieren pasar para adelante. ¿Quién es? Eso sale, ¿no? La que está con la... Es Mimi. Ah, es Mimi. Mimi, si quieres pasar para adelante, una. Charán, charán. A ver, a mí no me pasa, pero a ustedes les pasa. Ah, bueno, bueno, ok. Súper. Súper, porque la verdad es que estos eran como los problemáticos que encontraba y ahí Ale, Mimi y Char, si quieren sumarse a hacer preguntas así de modo random, son más que bienvenidas. Porque lo que nos pasaba y lo que me pasa en general cuando hago mentorías de startups es que en general no se tienen cuenta los distintos tipos de usuarios. Ale, tú como psicóloga, hoy a la mañana me preguntabas esto, ¿no? Que quiénes son los usuarios y todos están en el mismo punto de la curva de aprendizaje. Y no, la verdad es que no. Y está bueno esta cosa como de cambiar el enfoque y empezar a, en lugar de trabajar con datos sociodemográficos casi como abstractos y matemáticos, y empezar a trabajar con datos un poco más quali, entonces hay como ciertas técnicas con las cuales uno puede personificar a estos usuarios o estos segmentos de mercado y puede hacer como una empatía y puede hacer un trabajo de dirección muchísimo más como enfocado en lo humano, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, muchas veces faltan metodologías de trabajo y los mismos chicos de UX no saben cuándo va una técnica o cuándo va la otra. ¿Cuándo van mapas de calor y cuándo van pruebas de usabilidad? ¿O qué es una prueba de usabilidad? En Argentina siempre están el mismo tema que me dicen, una prueba de usabilidad así como CUAT, como si fuera caridad. Y no, usabilidad es otra cosa que ahora vamos a hablar, ¿no? No, pero ¿y a quiénes le vas a hacer cada una de las cosas? Porque también creo que eso marca una diferencia, ¿no? Sí, me encanta tu tonito colombiano. En realidad te invitamos por la voz sexy colombiana que te invitamos. No más, no más, solo estoy con el tono de voz. Es solamente por eso, en realidad. Sí, claro, tal cual. Y con qué personas hacemos pruebas de usabilidad, ¿no? Que muchas veces también te dicen, no, no, son dosisimas pruebas de usabilidad. Sí, sí, con gente del mismo proyecto, con gente de la empresa. Y bueno, a ver, si las personas ya conocen la empresa, ya conocen el concepto, y muchas veces ya conocen la interfaz, francamente no sirve. Las pruebas de usabilidad son como personas ajenas. Es como, claro, es agarrar a mi mamá y pedirle a mi mamá que compre, que reserve un hotel con una web y a ver con qué se confunde, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Sí, ay, Mimi, si quieres pasar para adelante. Bueno, este es el juego que armé, y esta es la dinámica 1. A ver, si quieres pasar más para adelante, Mimi, adelante. La dinámica 1 es esta de crear los arquetipos que, a ver, es una técnica que se ultra mega archivusa en UX. Hay un buen libro que se llama About Space Tree, de Alan Cooper, que creo que lo leí hace muchos años cuando era joven. Y para qué sirve, sirve para esto. Mira, el otro día, a mí que tengo siete años de carrera de teología y ciencias de la religión encima, me dijo una frase de un chico de una charla que es, hay que usar el diseño religioso. Y fue como, sí, exactamente, tal cual, tal cual. Y el diseño religioso es este como diseño fantasioso, ¿no? O autorreferencial, donde uno hace diseño para el usuario, así como la idea de Dios, ¿no? Como súper, una idea muy elástica, ¿no? Entonces, definir los perfiles y las necesidades de los usuarios ayuda muchísimo. Me acuerdo una vez que hicimos un mini trabajo por una telco, que fue súper interesante porque les preguntamos, bueno, a ver, ¿quiénes son sus usuarios? ¿Ustedes para quién diseñan esta interfaz? Y nos dijeron para la chacha, para la chacha que limpia. O sea, quizás sea una palabra despectiva en México, ¿no? Pero así me dijo el encargado de marketing, y me puso una foto de una chacha, que la foto de la chacha era la foto de Gatúbela, directamente. Y yo me decía, pero ¿así son las chachas en México? Entonces, el juego este es definir los perfiles y jugar con fotos donde el mismo equipo se pueda alinear y pueda decir, esta señora que casi no sabe leer castellano, que tiene muchísimas dificultades para comprender los conceptos, que no sabe lo que es un mega, tiene que contratar un paquete de datos en una telefónica, ¿no? Entonces, con un nombre, con una foto, con un escenario de uso, un equipo interdisciplinario se puede enfocar. Entonces, uno puede tener estos distintos arquetipos para enfocarse y para diseñar enfocados, ¿sí? Ahí se... Entonces, esa sería como la primera dinámica. A ver, Mimi, si quieres pasar para adelante. Pobre Mimi, que te tenemos ahí. Sí, perdón, perdón. Segundo, curva de aprendizaje, que esto es lo que... Un poco lo que me preguntabas hoy a la mañana, ¿no? El segundo ejercicio que propongo en este método donde agrupe técnicas es esto de la curva de aprendizaje. Como hace, no sé, 10 o 15 años que uno hablaba de niños, jóvenes y adultos, sino que cada vez estamos especificando más el tipo de perfil. Entonces, es ama de casa de 35 años, que es profesional, pero que decidió quedarse con sus hijos. O sea, cada vez vamos ampliando más esa especificación del perfil. Estas son cosas que ustedes también tienen en cuenta o lo ven todavía más global. Sí, totalmente. De hecho, me encanta esta cosa de, en realidad, tratar de no ser tan globales y ser un poco más específicos. Porque cuando uno es más específico, incluso puede entender esto, las necesidades de una mamá, por ejemplo, que tiene a un nene colgando y otro nene corriendo, y en el medio de todo eso tiene que aprender a usar una interfaz. Claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es fabuloso poder marcar estos personajes con estos escenarios humanos, sumamente humanos, ¿no? Y estos contextos humanos para que todo el equipo se pueda enfocar. Me parece que ahí es donde tienen como que, vienen a aplicar esa parte de psicología, del consumidor, y esa parte de tener como ese ojo clínico, de quiénes son las personas que están interactuando, y cómo, pues, cuál es su entorno y la vida en la que están viviendo, y su tipo de personalidad y sus intereses, para poder llegarle. O sea, no solamente es en esa parte de que sea usable, pero que también sea interesante para ese público, para ese usuario. Totalmente. Absolutamente. Absolutamente. Y que también, perdón. Sí, sí, adelante. Es que las estoy escuchando un poquito después, pero aquí estoy. No, que también es bien interesante conocer los perfiles extremos, no solo los más comunes, sino también quién es esa gente tan distinta que te está usando allá afuera, y que también debes aprender a conocer, porque a lo mejor te da un insight súper interesante y súper distinto que no habías visto, pero haberte concentrado solo en ese 80% que son más similares. Claro, el que nunca pensamos que se va a meter. Ejemplo, en un banco, personas de 75, 70 años, decimos, no, ese no es un público objetivo, pero ya están cada vez más. Entonces, también tenemos que atacar eso, o sea, verlo, analizarlo, y tenerlo en cuenta para que puedan, precisamente, hacer también, entrar dentro de ese público objetivo que queremos. Totalmente. Bueno, y también vinculándonos con el mundo de la accesibilidad, esto de que al mismo sitio puedan acceder todos, también podemos jugar, y alguno de estos perfiles, tener estas demás capacidades especiales, no sé, alguno de nuestros hombres sea del tónico, acá como mi querido esposo que es del tónico, igual que el otro 10% de los hombres, y que, por ejemplo, necesitan contrastes con los colores, ¿no? Y que no se les pueden comunicar las cosas solamente a través del color, sino que también necesitan la forma para poder entender algo, ¿no? En un formulario, si yo pongo solamente los bordecitos muy pequeñamente en rojo, quizás no lleguen a verlos, ¿no? O, ¿por qué no? Un usuario ciego, acá ya me voy al mundo de la accesibilidad pura, pero un ciego que pueda hacer una navegación a partir de un lector de pantallas, para que el sitio esté optimizado de tal manera que el ciego lo pueda navegar, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es la definición de arquetipos. El segundo ejercicio es esto de mapear a los usuarios en la curva de aprendizaje. ¿Cuánto conocen los usuarios los conceptos de la industria y cuál es la experiencia online? Este tema de los conceptos de la industria, una vez hicimos un trabajo en México que me moría de la risa, porque hablábamos con el equipo de marketing, es un e-commerce de compra y venta de tickets de autobús. Y hablábamos con el equipo de marketing, y el equipo de marketing nos decían, no, la gente súper, súper, súper conoce todos los conceptos. Entonces, hicimos unas probitas de usabilidad, y al bus que iba solamente, o sea, estaba ida e ida y vuelta, y al de ida le decían sencillo, sencillo, y al de ida y vuelta le decían redondo. Y cuando hicimos la prueba de usabilidad, una de las chicas se trabó en sencillo, y cuando le pregunté, pero a ver, ¿todo bien? ¿Qué es sencillo? Porque vi que se trabó, y me dijo, sencillo, y bueno, que el bus no tiene baño. Y lo cual es interesante de ver, cómo a ver, la gente obviamente no tiene tanto conocimiento, muchas veces de la industria, o del vocabulario técnico, y de estos tecnicismos internos y sumamente endogámicos de la compañía. Entonces, sirve esto, mapear, y decir, a ver, ¿cuánto conoce la persona de la industria? ¿Cuánto conoce de lo que es un viaje sencillo o redondo? ¿Conoce la palabra sencillo? ¿Conoce la palabra redondo? ¿Qué le tenemos que enseñar? ¿Qué conceptos le tenemos que enseñar? Y por otro lado, ¿cuál es la experiencia online? ¿Cuál es el móvil que tienen? ¿Suelen comprar online? ¿Pagan online? Entonces, el primer ejercicio es definir a los arquetipos, y el segundo ejercicio es mapearlos en esta curva de aprendizaje que van a tener que atravesar, ¿no? Como alguna vez hicimos un trabajo súper lindo para un supermercado de Perú, y muchísimos, o sea, el gran porcentaje de nuestros usuarios y de los clientes del supermercado nunca habían hecho una compra online. Entonces, nos dimos cuenta que parte de nuestro ejercicio era enseñarle a comprar online por primera vez a los usuarios, ¿no? Entonces, darse cuenta de eso es muy interesante. Nosotros, y Chel, que trabajamos con geeks, a veces nos damos cuenta que los geeks no se dan cuenta que hay gente que no es geek. Y muchas veces los diseñadores y los diseñadores de productos e interfaces diseñan cosas para supergeeks como ellos, pero no captan que hay usuarios que no son tan geeks y que necesitan ser llevados de la mano y que no tienen todo el tiempo del mundo para investigar la interfaz y tampoco tienen todo el deseo del mundo de investigar la interfaz. Eso tiene que ser simple, fácil y sobre todo didáctico, ¿no? Ale, ¿cómo vamos con los primeros dos pasos? Me encanta, estoy entendiendo todo delicioso. Es súper interesante. Me encanta las palabras colombianas de, ¡qué rico, delicioso! ¡Qué rico, qué rico el método! Lo que me gusta mucho lo de curva de aprendizaje es porque, lo que te decía, hay personas que entran por primera vez a un sitio y mientras como que uno se familiariza con él, uno se demora un momentito. No es como de una. Es muy distinto yo meterme a un sitio por primera vez, a un sitio que yo me he estado metiendo durante mucho tiempo y que ya puedo, ya estoy familiarizada con él, ya puedo dar respuestas como, ¿dónde hago inicio de sesión? ¿Dónde mando una pregunta si necesito ayuda? ¿Cierto? A una persona que es por primera vez, hay que darle también ese tiempo para que respondan ese tipo de preguntas y se familiaricen y encuentren la respuesta porque es que esta curva de aprendizaje de todos también es distinta, o sea, no solamente por edad, sino que hay personas que se demoran un poco más que otras para adaptar la idea. Totalmente. Y es interesante, estos dos pasos son como medio iniciales y básicos, pero algo muy interesante también es empezar a tener en cuenta la curva de reaprendizaje, que es cuando hacemos el rediseño de un sitio y a los pobres usuarios les cambiamos todo de lugar, ¿no? Entonces, imagínate un banco donde te cambian todo el lugar, ¿no? O sea, el otro día cambiaron la interfaz de mi banco y yo quería hacer una transferencia y casi me agarró un paro cardíaco directamente. Este me movieron todo de lugar. Me movieron un reto de pie, no saben ni qué hacer. Totalmente. Y aparte, bueno, si es un juego o por el estilo, uno podría llegar a tener paciencia, pero si es una transferencia bancaria o es algo que uno tiene que pagar, hay situaciones críticas donde la ansiedad juega en contra y mi aprendizaje no es tan pulcro, digamos, no estoy tan atenta y tan tranquila como para aprender algo nuevo, ¿no? No es fácil. Claro, aparte que de internet todo es lee, lee y lee. Y uno a veces no tiene el tiempo ni la paciencia. Entonces, ese reaprendizaje es bien importante como que nosotros podamos aportar esa ayuda al usuario para que su reaprendizaje no sea tan traumático. Sí, totalmente. Totalmente. Me gustó lo del reaprendizaje que no sea traumático. Me encantó. Sí, definitivamente hacia eso vamos. Y también me hiciste acordar a Daniel Mordeki, que es un uruguayo que adoro, que ahí lo pueden buscar en Twitter, Daniel Mordeki con CK, creo que es, que dice, uno puede generar una interfaz para que el usuario vea, bueno, en realidad lo primero que dice es, para que el usuario vea y entienda, o para que el usuario tenga que leer y entender para entender, o que el usuario tenga que pensar para entender, ¿no? Entonces dice, nosotros tenemos que crear interfaces para que el usuario simplemente viendo las cosas pueda comprenderlas y pueda navegar, ¿no? ¿Cómo hacer esta interfaz gráfica? Siempre hablo de mi sobrino Galileo cuando tenía tres años que se descargaba un jueguito y se lo instalaba solo y yo decía, mi sobrino es un genio súper dotado, que lo puede hacer. Y bueno, él en realidad lo único que hacía, que no sabía leer en ese momento, era que veía un botón verde gigante a la derecha y le daba, le daba, le daba, al mismo botón, todos los pasos, y bueno, y así lo lograba, ¿no? Y esto es lo que tenemos que lograr, que un nene de tres, o sea, que alguien que no tenga que leer, o un nene de tres años, pueda vincularse con la interfaz sin tener que leer el idioma, ¿no? Sin tener que leer el texto, ¿no? Claro. La comunicación textual. Bueno, Dinámica 3, Mimi, ahí, vamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, algo importante, toda relación es como una relación de intercambio, ¿no? Y en internet es, a ver, te doy un dato si me das algo, si me das valor. Es como esto, ¿no? A ver, muchas veces veo aplicaciones, sobre todo de startups, en Google esto me pasa, donde llegas a aplicaciones y los chicos creen que la gente tiene un montón de ganas de darles los datos, y la primera página es un registro de 17 campos, y ellos asumen que al usuario les súper va a interesar completar esos 17 campos, más allá de que la interfaz todavía no les haya dado valor. Entonces, esto es entender cuál es este esfuerzo y cuáles son las sumatorias de microesfuerzos que les estamos pidiendo a los usuarios para que lleguen a la conversión. Y es concientizarnos. Y esto, a ver, ¿qué es tan obvio? Es como, el otro día intenté, a ver, comprar en un supermercado en México, y para comprar en un supermercado en México te piden el sexo y te piden tu estado civil, para comprar una leche. Entonces, ¿cuál es este esfuerzo? ¿Qué cantidad de esfuerzos les estamos pidiendo a los usuarios para que avancen con la conversión? ¿Por qué es importante esto? Como decían un grupito de alumnos míos hace muchos años en la facultad, decían, en cada campo mueren del fin. Esto es importante, concientizarse, ¿para qué? Para que disminuyan todos los esfuerzos que tiene que hacer el usuario en la interfaz. Encontrar, decidir, leer, todos son esfuerzos que hay que minimizar. Entonces, hay que detectarlos para poder minimizarlas. Pasemos al siguiente. Información clave, drivers y barreras para enfocarse en lo relevante y para que el usuario avance y convierta. Muy bien. Adelante, adelante. Dinámica 5. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, volvemos una para atrás. Muchas gracias. Claro, esta es la dinámica 5. Me concluí por mi propio diseño. ¿Cuál es la dinámica 4? Es la información clave. Y esto que, mira, justo estábamos con Itzel armando esta semana, yo no sé si es esta semana o la semana pasada, armando para un cliente nuestro el análisis de una aplicación móvil que está por hacer un focus group ahí en Punto Lab. Entonces, lo que queremos analizar es cuál es la información que el usuario necesita saber en cada pantalla para decidir si hago clic en continuar o no. cuál es la información que necesitas saber y cuál es la información que lo va a enamorar y lo va a enganchar también para ir para adelante, ¿no? Entonces, perdón, y otra cosa. ¿Qué cosa si le falta se va para atrás o cierra la pantalla o cierra la web? Entonces, entender cada una de estas necesidades de información hace que uno pueda, básicamente, ser consciente de la información que pone en cada pantalla y poner la información justa y necesaria para que el usuario realmente avance y convierta. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Sí, sí. Bueno, ahí con la... Sí, pero es un ejemplo alto. Creo que la conexión en México también está medio random, pobre Excel. Sí, sí, yo las oigo, pero no me oyen. Pero aprovecho para decir que esta siguiente dinámica a mí me gusta mucho. Ok, la dinámica 5. Sí. Ok, porque nos gusta Twitter. Me gusta mucho a la gente hacerla. Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Y para qué sirve esto? Esto es verbalizar el negocio en un tweet y sirve para alinear el equipo interdisciplinario a los objetivos de negocio antes de empezar. Y alinear el equipo no es un detalle menor. Sobre todo cuando tenemos investigadores que somos nosotros, que somos completamente volados y que vivimos en la estratosfera. Después tenemos geeks que están ahí en sus cuestiones de geeks. Después tenemos diseñadores que están artísticamente puestos en el arte de su interfaz. Y pareciera que todos se olvidan de los objetivos de negocio. Y los pobres de negocio dicen, hey, no, pero necesito que esto convierta. O sea, que aumente la conversión. Entonces, definir el valor del negocio en un tweet, verbalizar el negocio, sería para unificar la visión de este equipo interdisciplinario. Y para que sea parejo, ¿no? Y para que vayamos todos para el mismo lado. ¿Sí? Dinámica 6. A ver ahí. Charán. Dinámica 6. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Definir los alineamientos estratégicos de UX. ¿Para qué sirve esto? Para enfocarnos en cada una de las, o sea, para que cada una de las micro decisiones esté enfocada. A ver, la pregunta es, ¿qué queremos hacer? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un rediseño de un supermercado, una definición estratégica podría ser, necesitamos que el registro sea casi transparente. O sea, que casi los usuarios no sientan que se acaban de registrar. Entonces, si yo defino ese alineamiento de UX, a partir de eso, voy a dividir los campos, definitivamente. Porque si yo no defino los alineamientos de UX, la verdad es que todo es lo mismo. Porque después de decir, no, el formulario tiene que tener menos campos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En cambio, si yo de antemano defino lo que vamos a hacer, es minimizar el esfuerzo del usuario como un alineamiento, por ejemplo, como un principio, a partir de eso, todas las decisiones confluyen en seguir con ese alineamiento para adelante. ¿Se llega a entender eso de los alineamientos de UX? A ver, Ale, que tú que eres psicóloga y como un poco de otro mundillo, hay un tema con esto, con qué es UX, qué es UI, qué es el diseño de la experiencia y qué es el diseño de la interfaz. Y lo importante es que cada una de las decisiones de la interfaz, que hay que hacer interacciones, de cuántos pasos van, qué información se pide, qué información se da. El tema es alinear todo esto a una estrategia súper, súper, súper clara, ¿no? Clara y definida. Y a partir de definir esa estrategia, uno puede hacer, uno puede tomar las decisiones muchísimo más ágilmente en cuestiones de interfaces. ¿Sí? Bueno, a ver, una más. Dinámica 7. La dinámica que sigue. Bueno, y la dinámica que sigue es definir el primer desafío para el Design Sprint. Ahí Itzel les habrá contado que es el Design Sprint, que es esta metodología de Google, donde propone en una semana poder, bueno, en una semana o más bien lo que propone es esto, es este paradigma de poder comprender, idear, prototipar y validar antes de programar, ¿no? Y sumamente rápido y sumamente ágil. Entonces, la idea de mi querido método es que junté estas técnicas de UX para que cada equipito, cada startup, cada equipo de un proyecto pueda saber cuáles son sus bases y a partir de esto empezar y empezar con el primer desafío de la Sprint. Es como decir, salgamos todos, estemos todos arañados para empezar a correr las Sprint, ¿sí? Ahí como, ¿se llega, se va a darme a explicar con esto? ¿O es súper raro y súper técnico? Ale, dime tú, Itzel. No, a mí me parece más que súper técnico, me parece. Por un lado divertido y por otro lado es como entregarle las herramientas a las startups para que puedan tener una idea de cómo pueden empezar a hacer ese proceso. Entonces, aparte que el diseño que hiciste me parece como un juego, parece como un juego de escalera, entonces que te va llevando a cada paso y te va ayudando a definirte, a definirte como empresa y como cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres estar visto y escuchado. Entonces, creo que resumiste en siete pasos lo que se deben estar preguntando las empresas, no solamente las startups, o sea, yo diría que empresas ya constituidas deberían estar también realizando estos siete pasos, porque también necesitan como un rediseño, una reubicación nuevamente en si estamos llegando a donde queremos y estamos donde queremos estar o si estamos siendo escuchados como queremos. Entonces, creo que sería muy rico también que ellos empezaran a aplicar esos siete técnicos. Sí, sí, tal cual. Me gusta esto de reubicarse, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estamos parados? O sea, en Argentina se dice una frase tipo, paremos la pelota, ¿no? Tipo, a ver, paremos un segundo para ver qué queremos. ¿Estamos todos arañados? Bueno, ok, entonces ahora continuemos, ¿no? Ytsel quería decir algo, te interrumpí. Sí, ¿no? Que desde el punto de la investigación más clásica, que también es una palabrita que me gusta, que sería como buscar el estado del arte de tu empresa, para a partir de ahí poder hacer toda la parte de user research. Exactamente, ya con la transformación digital que estamos teniendo en las empresas ahora, o sea, ese sería un buen primer paso para ellos. Antes de hacer esa transformación digital, hagamos estas siete dinámicas para ver cómo vamos a hacer ese paso. Sí, me gustó lo del estado del arte, pero ¿qué es lo del estado del arte? Necesito un... Justamente esto, tener que... No, es como tener claridad de todo lo que existe, de todo lo que tienes, de todo lo que conforma una temática, o en este caso una empresa o una startup, y se le llama estado del arte. Entonces, también es lindo pensarlo desde ahí. Que podría también ser un arte tu startup, o tu empresa, o tu negocio. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, a partir de esto, a ver si les voy a leer rapidito, pero la dinámica uno entonces era definir estos arquetipos. La dinámica dos es mapear estos arquetipos en función de su curva de aprendizaje. La dinámica tres es darse cuenta de cuáles son los esfuerzos que les estamos pidiendo en este momento para que conviertan, ¿no? Esto trabajando en un rediseño. La dinámica cuatro es entender cuál es la información clave, cuáles son los drivers y las barreras para avanzar en cada pantalla. Esto que les decía de Itzel, que justo estaba preparando para un cliente nuestro, un análisis de la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar a los clientes, usuarios de la aplicación, y entender cuáles son los elementos clave de cada pantalla para estos usuarios. La dinámica cinco es parar la pelota, como se diría en Argentina, o hacer esta... ¿Cómo es la frase? La del arte, Itzel. El estado del arte, el estado del arte. Me falta el verbo para ver el estado del arte, ¿Va con el verbo ver? Sí, puede ir, puede ir. Analizar el estado del arte. Analizar, sí, analizar. O hacerlo, porque es que seguramente ni lo han hecho. O sea, empezar a hacer una investigación propia de su empresa. Claro, 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 claro. Después de eso, definir los Q-UX elements. Bueno, a partir de esto, ¿cuáles van a ser nuestros elementos de UX? ¿Cuáles van a ser nuestros pilares estratégicos sobre los cuales vamos a trabajar? Y dinámica siete es, bueno, listo. Entonces, ahora si lancemos, definemos el primer challenge, el primer desafío que vamos a llevar a cabo en nuestra primera sprint, y ahí larguemos, ¿no? Que sea la alargada como en las olimpiadas que se están jugando, ¿no? Entonces, lo siguiente que hicimos, además de estas dinámicas, son técnicas. Entonces, son siete técnicas para comprender y validar. Y ahí vamos para adelante. Charán, charán. Y aquí están las siete técnicas. ¿Qué son? Encuestas interactivas con mapas de calor, card sorting, pocos grupos, entrevistas con usuarios, test con usuarios, encuestas online, y análisis de usabilidad con el contact center, que ahí cuando logré conectarme desde acá, desde donde se escuché que ya les estaba contando un poquito del análisis de la usabilidad del contact center. A ver, ¿qué es esto? Ahí sigamos para adelante. Charán, charán. ¿En qué momento va cada una? Y ahí sigamos de nuevo para adelante. Miren, acá tenemos una tablita, ah, una tablita que se me fue del lugar, que es de cuándo va para cada cosa. Pero ahí, sigamos una para adelante. Igual ahora les prometo que ajusto la presentación y la subo al Twitter para que la puedan descargar y chusmear y seguir repensando entre todos, ¿no? Entonces, las técnicas son, y acá vamos a ir un poquitín rápido porque, bueno, ya se nos hace la hora, pero lo primero es focus groups con usuarios, que es esto que, que justo estábamos hablando de Itzel, que estaba preparando, que es juntarse con clientes, hacer un análisis del user journey, o sea, de cuáles son los pasos que tienen que pasar los usuarios para convertir, o sea, para llegar hasta el final y entender esto, cuál es la información clave, cuáles son las necesidades, cuáles son las frustraciones, qué les duele, qué les falta, qué necesitan para poder avanzar y qué cosa los va a hacer retroceder, ¿sí? Eso es un focus group con usuarios. A Itzel, cualquier cosa que quieras decir, interrumpime salvajemente y just do it. Entonces, un focus group da valor al escuchar las necesidades reales de los usuarios y por qué reales o a qué nos referimos con realidad a esto que muchas veces muchos líderes de proyectos dicen, bueno, yo les voy a decir cuáles son las necesidades de los usuarios y uno está demasiado lejos, ¿no?, de lo que realmente les pasa a las personas. Entonces esto nos da como un shock de realidad de a ver, ¿qué necesita realmente la gente? No nosotros, sino la gente que son los verdaderos usuarios, ¿no? Siguiente. Entrevistas con usuarios. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en las entrevistas uno puede profundizar mucho más un caso y puede llegar realmente mucho más profundo. Are, tú que eres psicóloga de esto, de esto sabes, ¿no? Las diferencias entre las dinámicas grupales y las dinámicas individuales, donde cada uno tiene lo suyo, donde las dinámicas grupales generan esta sinergia del discurso colectivo que es súper interesante y las dinámicas individuales uno puede ir mucho más a cuestiones profundas que quizás los individuos en el grupo no se animan a expresar, ¿no? Claro, y como herramienta no se, o sea, me parece que no se deben dejar de tener en cuenta la una y la otra, porque creo que se complementan. Sí, totalmente, completamente, completamente. Siguiente, pobre, pobre, mil gracias, te tenemos que mandar un regalito a Medellín por este trabajo que estás haciendo. Lo me encargo, un abracito. Y un muffin de chocolate, o algo así, un cafecito colombiano. Todo lo que te da chocolate, bienvenido. ¡Fabuloso! Entonces, las entrevistas nos muestran estos contextos que generan las necesidades y como dice Ale, que es psicóloga, esta complementariedad, ¿no? Hagamos entrevistas para profundizar y también hagamos focus groups para jugar. ¿Se acuerdan? Hicimos un trabajo allá en Guía Cereza, que es el único cliente que podemos nombrar porque ellos son súper abiertos y siempre Pablo nos decía, nombranos tranquila, ¿no? Ellos tienen sex shops y una guía swingers y me acuerdo lo que hicimos allá en Medellín, creo que fue la última vez que fui, que hicimos, lo que les dije es, bueno, ustedes tienen sex shops, ok, entonces hagamos focus groups con gente, con parejas swingers. Entonces invitamos a las parejas swingers que llegaron súper, súper tempranito, los recibimos con un cafecito y facturitas o cositas para comer y jugábamos con esto, les pedíamos como que en cada paso de la plataforma ellos escribieran sus necesidades, cada uno en un papelito, como por ejemplo, a ver, si quieres conocer a una pareja, ¿qué quieres saber de esa pareja que quieres conocer? Entonces ahí cada uno escribía en un papelito y después le preguntábamos a cada uno, bueno, a ver, entonces, ¿qué quieren conocer? Y me acuerdo que algunas parejas decían, yo quiero saber, yo quiero que la pareja escriba un párrafo para darme cuenta del nivel educativo, porque en la pregunta del nivel educativo todos ponen que son universitarios, pero en realidad te das cuenta de eso a partir de las faltas de ortografía, entonces, cada uno, primero, escribía y después contaba y a partir de eso fuimos construyendo y armando entre todos cuáles eran las necesidades y cuáles eran los dolores en cada uno de los pasos, y este es el juego que hacemos, por un lado, entrevistas individuales y por otro lado, estas dinámicas grupales, observaciones de campo, a ver, Itzel, tú si estás por ahí con buen internet y quieres hablar de las observaciones, a ti siempre te gusta este tema, ¿no? Charan, charan, se nos ha caído Itzel, ¿no? Hola, ya me oyes, ¿no? Ya, perdón, perdón, ya, sí, justo decía que se han vuelto como las favoritas, entonces, me parecen súper interesantes porque son una forma de explorar medianamente en el mundo real cómo las personas pueden interactuar con una app, ¿no? Y el ejemplo que siempre, ahora se volvió igual mi favorito para esta técnica, es una app que sirve para traducción en vivo de diferentes idiomas y entonces, por ejemplo, la usan en áreas médicas y es súper interesante pensar cómo el médico que está pidiendo una persona que le traduzca cuando está trabajando, por ejemplo, el médico está en Estados Unidos y la persona habla español o habla chino o el idioma que sea y busca un traductor, entonces, a través del app lo solicita, pero ¿qué pasa cuando esa persona está en un medio hospitalario donde a lo mejor el paciente se puso grave y entonces, obviamente, su prioridad ya no va a tener el teléfono en la mano para seguir con la app pidiendo al intérprete, ¿no? Entonces, me parece súper interesante pensar en estas cosas del mundo real que pueden intervenir en cómo una persona está utilizando una app, ¿no? Totalmente, ¿sabes qué? Esta app de la que habla Itzel es un clientito nuestro, un startup nuestro, con el que trabajamos desde el punto lab y ahora que yo estoy en Londres me pasó que la semana pasada quise ir al médico o la semana anterior y yo decía, a ver, todo bien, pero no me siento cómoda hablando con un profesional que habla en inglés, o sea, bueno, por suerte mi marido se va a poder manejar perfecto con el médico, pero a mí me encantaría poder hablar en castellano o poder entenderme un poco mejor o un poco más profundamente con el médico, ¿no? Y justo hablar con un amigo que la tía también, él es argentina y la tía está en Estados Unidos y mi amigo me decía, mi tía lo que hace es buscar enfermeras que hablan en castellano, o sea, enfermeras latinas para que les sirvan de traductoras al médico, enfermeras. Me pareció, de hecho, le escribía Jesús, bueno, se llama Jesús, hablando del cristianismo, pero se llama Jesús, el dueño de esta startup con la que trabajamos en punto lab y le escribí y le dije, Jesús, necesito en este momento tu aplicación para poder ir al médico en Londres. Pero, pero bueno, entonces, esto que dice Itzel es que bueno hacer estas observaciones donde uno pueda ir y pueda ver cómo está el paciente, cuáles son los mios del paciente, cuáles son las confusiones del paciente y cómo interactúa en ese momento con la aplicación para pedir un traductor en ese momento y para poder comunicarse con el médico, ¿no? Así que es nuestra preferida también porque se vincula con la salud que es el campo que también nos gusta mucho y nos toca mucho, ¿no? Exactamente. las observaciones en ese campo dan insights sobre las necesidades que los usuarios no ven porque la verdad es que si uno después entrevista al médico o entrevista al paciente, hay cosas que ellos ven pero hay cosas que quizás no detectan y que cuando va un observador y los mira y los observa puede detectar un montón de cosas en ese espacio, en ese room, ¿no? En esa sala médica, ¿sí? Pero ahí es ponerlo en lo real, o sea, aparte de eso es ver cómo interactuar ahí en lo real, no solamente sacándolo, por ejemplo, vamos a sentarnos a hablar de cómo haces o utilizas esa aplicación, no, vamos a ver, ahí ya cuando estás en ese momento real, realmente qué haces. Entonces, aparte de eso que es ese contraste, me parece importantísima la observación de campo para todo lo que sea de investigación porque es también lo que te decía ese ojo clínico que vamos teniendo que las personas que están viviendo no se dan cuenta porque es su cotidianidad, es su día a día, es, pasa a ser como un fondo, pero cuando están haciendo observación de campo, el observador lo ve como figura porque destaca esas cosas, es importantísima esta herramienta. Sí, súper, 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 súper. Siguiente. Muy bien. Bueno, encuestas online. Las encuestas online las hacemos para validar todo esto. A ver, me acuerdo de día Cereza, el sex shop, la día Swindler, cuando sacamos un montón de insights de las parejas que vinieron y que charlaron con nosotros y que hicimos estos juegos, después dijimos, bueno, hay que validar esto, a ver, ¿qué porcentaje de los usuarios quiere ver un párrafo escrito por la otra pareja para ver sus faltas de ortografía y a partir de eso decidir conectarse o no? Porque pueden salir insights y uno como escuchador, como moderador, puede engancharse con ciertas cosas, pero quizás esas cosas no son representativas. Entonces, además del trabajo Qualy, esto hay que complementarlo con el trabajo Quanty, donde uno va a decir, sí, ok, el 85% de la gente quiere un párrafo escrito, un párrafo abierto escrito por la otra pareja para poder, para que sea un driver para decir, sí, ok, los conecto o no los conecto, ¿no? Entonces, esto que decía que sale antes de, qué bueno que hay que complementar una entrevista en profundidad con un focus group, también hay que complementar el trabajo Qualy con el trabajo Quanty, ¿no? O sea, no sacar, no aseverar nuestras hipótesis a partir de una muestra de 10 personas, ¿no? Claro, yo te decía con quién hay que hacer las cosas, por ejemplo, ustedes ahí definen como a quiénes le van a aplicar cada una de las técnicas. A ver, Itzel, si te funciona ahí tu audio y quieres contestar, bienvenida. Sí, ahora sí funciona. Sí, justo es interesante pensar en los perfiles que vas a tratar de entrevistar o de personas que vas a llamar para que te apoyen en el contact center. A veces, dependiendo de quién sea la empresa o el startup o el producto, pues ya tienes un mercado muy definido y muy específico, pero a mí me gusta que las personas sean diversas, sean diversas en edad, sean diversas hombres y mujeres, sean diversas a veces en escolaridad, porque eso hace, por ejemplo, un focus group que la discusión sea mucho más rica y mucho más interesante, porque a lo mejor a una persona, no sé, a una médica que trabaja todo el día y luego tiene que llegar para recoger a sus hijos, va a tener una impresión muy distinta de un app de tráfico que un adolescente que solo usa el coche los fines de semana, ¿no? Entonces, esas discusiones que se pueden prestar ahí me parecen súper interesantes. Muy bien. ¿Hemos respondido con la pregunta, Ale? Sí, a lo mejor no entendí la pregunta. No, es súper, súper, sí. Entonces, las encuestas nos permiten esto, ¿no? Validar esas hipótesis. Validarlas, ¿no? Adelante. Ya casi, ya casi terminamos. Bueno, Focus Groups con Contact Center para mí está, así como Itzel es una enamorada de las observaciones, yo soy una enamorada del Focus Groups con el Contact Center. Me acuerdo una vez que me fascinó, la primera vez que hice un Focus Group con un Contact Center fue hace unos años en México, en una telco súper, súper grande y yo tenía todo mi ejercicio preparado, todo mi homework preparado y cuando empezamos uno de los chicos pobrecito casi se desplomó en la mesa y me dijo es que la gente llama y nos dicen que somos unos estafadores. ¿Cómo? ¿Sí? Todos empezaron sí, nos dicen estafadores y fue como bueno, ok, vamos a hacer el top 20 de por qué nos dicen estafadores y fue fabuloso porque empezamos a encontrar que muchas cosas les decían estafadores porque a ver, sí, por políticas de estafa lo cual es cierto, lo cual es cierto, pero había un montón de cosas que eran problemas de usabilidad que la verdad es que era simplemente que los botones no estaban claros, no estaban encontrables, estaban escondidos básicamente, había información que era insuficiente, habían todos manejos así, pero había muchos de estos manejos que realmente eran deficiencias del equipo de UX, o sea, no era que fueran intencionales, era que los chicos de UX nunca se les había ocurrido pasar por el contact center para entender por qué la gente llama, entonces esto es súper importante, miren, el otro día fui a hacer un taller de métricas y me metí a la audiencia porque decían el chat online es una métrica de UX, qué bueno que la gente se comunique a través del chat online, yo pensaba, a ver, no, si una persona tiene que usar el chat online es porque la interfaz no es suficientemente comprensible, la información no es suficiente, la información no es que clara, los botones son inencontrables, se llaman de una manera que el usuario no los busca, entonces si una persona tiene que llamar o si una persona tiene que usar el chat es el fracaso de la web, ¿no? Obviamente tiene que estar eso para ayudar a los usuarios, para salvar a los usuarios, pero obviamente es un síntoma y esos síntomas son los que hay que escuchar, ¿no? ¿Por qué la persona tuvo que comunicarse? Eso vale oro, eso es una mina de oro, ¿sí? Entonces esto es, cada llamado es un síntoma, es un síntoma de una enfermedad en la interfaz, ¿sí? Siguiente, ya nos quedan dos minutos, así que vamos corriendo. Pruebas de usabilidad, miren, acá la tienen a Itzel, que no la están pudiendo ver en el momento, pero la ven en foto, la ven en foto. Pruebas de usabilidad, ¿qué es lo más importante de esto? A ver, vayamos uno más para adelante, Mimi, a ver si, ahí está. Una cosa, esto es súper importante, una cosa es lo que el usuario hace, otra cosa es lo que el usuario interpreta que hizo, y otra cosa es lo que el usuario expresa. A ver, un ejemplo de esto es mi mamá, mi pobre madre, llamándome y diciéndome el otro día, en realidad, me grababa un audio en WhatsApp, contándome que se había comprado un libro por Mercado Libre, y me decía, es que yo lo descargué, y le hice clic, pero no sé qué pasó, y era como, ay no mamá, y fue como, bueno, cuando te vea personalmente, veo lo que hiciste, porque claramente, todo lo que ella interpretó, que hizo, dudo, y tengo mis serias dudas de que haya sido así. Ustedes que tienen, si tienen madres, o tíos, o tías, que hacen estas cosas, verán que los usuarios se interpretan como cualquier cosa, y expresan cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en las pruebas de usabilidad, uno mira a los usuarios interactuando, y tratando de avanzar en el flujo, ¿no? ¿Con qué se traban las personas? ¿Con qué se frustran? ¿Con qué se confunden? Esto es lo más importante. ¿Con qué se confunden? ¿Con qué se desvían? ¿Cuál es el elemento que los hace tropezar? ¿No? ¿Cuál es la palabra que los hace tropezar? ¿Cuáles son los términos que se confunden? Miren, el otro día estábamos con Itzel, justamente, haciendo unos mapas de calor con un cliente, y veíamos que la versión 2 que estaban por lanzar era más incomprensible que la actual, justamente por un tema de conceptos y de terminología, ¿no? ¿No, Itzel? ¿Te acuerdas que estábamos con eso? Sí, 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 que muchas veces el lenguaje que nos parece clarísimo, las personas simplemente no saben de qué les estamos hablando, ¿no? O como nosotros también creemos que tenemos clientes, luego, en esta app en especial, la persona, el usuario, no sabía realmente al final quién es de qué cliente. Si él, la empresa, el cliente de quién, ¿no? Es como un lío de palabras que hay, cuando estamos desde el lado del diseño no te das cuenta. Totalmente, desde el lado del diseño todo es fácil, todo es simple, y los pobres usuarios mueren en el medio, ¿no? Entonces, en la probabilidad se observa a los usuarios equivocándose, sin escucharlos y sin ayudarles, esto es lo más importante, no ayudarlos y ver con qué se equivocan, lo cual es terrible, ¿no? Pero ver con qué se equivocan para a partir de eso poder hacer los cambios en las interfaces, ¿no? Y lo último, que tenemos 30 segundos o menos un minuto para contarlo, en realidad, son las encuestas interactivas con mapas de calor y ahí, si quieres, pasamos para adelante, Mimi. Estas encuestas interactivas es interesante porque ayudan a que el equipo de UX vea si las cosas se encuentran o no se encuentran. Ahí, vayamos una más para adelante, a ver si se muestra la imagen, a ver si aparece, miren, ahí está. Este es un juego que hicimos la vez pasada que tiene una mini charla en un evento en México. Entonces, uno le manda un link que es una encuesta interactiva a los clientes o a los usuarios. Entonces, es bueno, a ver, como por ejemplo la pregunta que aparece arriba que dice, genial, ahora señal haciendo clic, dónde cambiarías la fecha de tu vuelo, ¿no? Entonces, los usuarios contestan y uno puede ver los mapas de calor que ahí se ven, entonces uno puede ver si los usuarios encuentran las cosas o no las encuentran y si no las encuentran, por dónde se van, por dónde se confunden. Entonces, para concluir, todas estas técnicas son complementarias como esto que me gustó, que Ale decía, las entrevistas en profundidad y los focus groups son complementarios, también son complementarios todas las técnicas cual y con las técnicas cuánticas, o sea, todo esto es una rica y sabrosa ensalada que hay que saber combinar y todo esto es jugar para poder avanzar desde este concepto, ¿no? Desde primero, comprendo, a partir de la comprensión rápida y ágil, ideo una solución, prototipo, valido y a partir de eso lanzo producción para seguir validando online, ¿no? Porque esto tiende al infinito, nunca termina, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguna duda? Mimi, por ahí, ¿alguien nos ha escrito algo? Charán, charán. Sí, Vero, tenemos una pregunta hasta ahora. La base es Juan Esteban Calle y él nos pregunta cuál, perdón, dice, ¿sería ideal hacer pruebas de usuarios con personas que interactúen directamente con el producto o con diferentes públicos? Bueno, en realidad también todo se puede jugar porque uno puede, uno puede hacer una prueba de usabilidad con una persona, lo importante tiene que ver con el punto donde estén con respecto al acuerdo de aprendizaje. Si es la primera vez que la persona ha entrado, entra a la interfaz en la prueba de usabilidad, uno va a ver cómo esta usabilidad es el punto cero de la prueba de aprendizaje. Otra cosa que uno puede hacer es si está haciendo el rediseño, como por ejemplo ahora tenemos un cliente que es un banco que está haciendo el rediseño del banco, entonces hacemos pruebas de usabilidad con clientes nuevos y también con clientes actuales para ver esa frustración en el reaprendizaje de las cosas cuando se las han cambiado de lugar. Entonces, todo según lo que se quiera entender. Ahí habré respondido bien. Bueno, cualquier cosa que me escriban por Twitter que me escriban que puedo seguir contestando desde aquí definitivamente, contestando y repensando estas cosas. Tenemos una más, ¿quieres terminar con el resumen o te la leo de una vez? No, no, dime, dime, dime. Ok, es Edna Cerrillos que nos pregunta ¿cómo realizamos investigación de usuarios cuando se trabaja con clientes remotos donde los usuarios están en otro país? Ok, bueno, hay herramientas online con las que se puede jugar. A ver, y hay, a ver, francamente, si uno quiere hacer una entrevista en profundidad, también la puede hacer por handout o por Skype, ¿no? si uno quiere conocer las necesidades de las personas y en la etapa de comprensión, si uno quiere, a ver, realmente todo se puede hacer online. Las pruebas de usabilidad Think aloud, yo creo que tienen muchísima riqueza hacerlas personalmente, pero si no se puede, online se puede hacer absolutamente todo, ¿no? Una encuesta se puede hacer online perfectamente, la encuesta interactiva es online per se, así que se puede mandar online. En uno de los juegos hay un montón de herramientas con las que se puede jugar online y obviamente es sumamente rico hacerlo offline, o sea, en el mundo presencial, pero si no se puede, bienvenido sea. Sí, habré contestado. Habría contestado bien. Muy bien. Tenemos una más de parte de Jorge Torres. Jorge dice, saludos, ¿qué recomendaciones me darías para llevar a cabo un poco de usabilidad para personas con discapacidad evaluando accesibilidad web en portal web y o aplicaciones? Bueno, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Qué consejos daría? ¿O cuál es la pregunta? Sí, ¿qué consejos? A ver, me parece que algo importante para vivir conceptualmente, los focus groups no son de usabilidad, en realidad, los focus groups son para comprender las necesidades. Lo que es una prueba de usabilidad es observar y en el focus group se escucha, ¿no? O sea, en el focus group se escucha las necesidades y en la validación, en las pruebas de usabilidad, ahí miro si los prototipos que acabo de hacer resuelven esas necesidades o no y si son usables o no. Consejos para los focus groups, bueno, en realidad es muy sencillo, es juntar a las personas que tengan X discapacidades y entender sus necesidades y sus frustraciones y poder escucharlas, lo cual me parece sumamente rico y sumamente interesante. Yo creo que respecto a la validación, sí, dime. Yo creo que aplica mucho ver esta diapositiva que estamos aquí, que estamos teniendo aquí. Es el momento ideal de cada técnica. Sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, el focus group es para comprender las necesidades o para comprender si las necesidades esas están resueltas o no en un sitio o una aplicación actual. Y las pruebas de usabilidad que ahí aparecen como ustedes con usuarios en Callout son para validar los prototipos sobre todo, ¿no? O para comprender la facilidad de uso de los prototipos actuales o de un sitio que esté online. Entonces, para hacer pruebas de usabilidad, bueno, los tips son que las pruebas de usabilidad son individuales, ahí sí, no son grupales, son individuales, ahí como vimos en la foto de Itzel que estaba con un chico, estos son individuales y se pueden hacer perfectamente con personas con discapacidades o con capacidades diferentes, lo cual puede ser súper, 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 súper enriquecedor, la verdad, muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Pero tenemos una pregunta más de Enrique Telles que me parece bien interesante. Él dice, ¿cómo puedes evitar en un focus group que alguien, que algún participante incluya en la opinión de los demás y ser de los resultados? Qué bueno. Bueno, la verdad es que yo con eso, para evitar eso, lo que hago es que hago dos instancias, les doy papelitos a cada uno, entonces cada pregunta que hago, primero les pido que escriban la respuesta personal en un papelito y entonces después les doy dos minutos para que cada uno escriba y después que cada uno empiece a leer su papelito y a medida que cada uno lee los papelitos se genera la discusión. Pero lo que está bueno es esto, que cada uno tenga el espacio individual para escribir y que después se discuta. ¿Sí? Hay detalle, igual la verdad es que el sesgo francamente es ineditable en un focus group porque puede ser que una persona tímida, bueno, como puede pasar una conversación de café, ¿no? En una pizzería donde yo digo una cosa y otra persona con carácter más fuerte diga a otra y yo diga, bueno, sí, 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 ok, pero bueno, ahí yo como moderador deberé darme cuenta quién tuvo carácter fuerte e influyó al más débil, ¿no? Pero bueno, creo que esto de los papelitos ayuda mucho a que los más tímidos se puedan expresar y que los más no tan tímidos puedan tener como el mismo lugar que tienen los otros y no tengan mayor lugar que los otros, ¿no? Vale, me he respondido. Sí, por lo menos a mí sí. Ok, ok. Bueno, entonces ahí está nuestro querido Design Spring de Google que me parece súper, súper interesante como paradigma de trabajo y bueno, si querés pasamos a lo siguiente que creo que soy yo diciendo gracias con los pelos parados. Ah, no, es el método. Es el método y abrir así, el siguiente. Ahora ya casi. y ahí estoy yo con los pelos parados y ahí está mi Twitter y bueno, escríbanos todos los que quieran, estamos acá para escucharlos y para repensar todas estas cosas, ¿no? Que en Punto Lab con Excel, con Abraham, bueno, con el equipo nos la pasamos frikimente pensando y repensando estas cosas como para, digamos, para ofrecer las mejores soluciones y para ayudar a los clientes a avanzar, ¿no? Súper, súper, muchísimas gracias. Aquí aprovecho también para invitar a Ale que nos quiere contar sobre cuáles son las redes sociales en las que nos pueden seguir, pues no solamente a Punto Lab sino también a Multiplica que nuevamente le repito, Punto Lab hace parte de la familia de empresas que conforman Multiplica y bueno, aquí todos nos dedicamos a cosas diferentes pero de alguna manera nos complementamos. Sí, los invito a seguirnos en arroba Multiplica en Twitter en Facebook nos buscan también como Multiplica y en YouTube estamos como Multiplica Play vamos a estar incluso compartiendo esta open session tan deliciosa que acabamos de tener conversada, relajada donde aprendimos muchísimo donde pudimos ver todas las fantásticas dinámicas que ha creado Vero entonces y todo su equipo de Punto Lab mil gracias a Vero y a Itzel por acompañarnos desde lejos aquí hoy todos internacionales pues Londres México Colombia aquí compartiendo y esperamos que les haya gustado bastante hayan podido aprender y preguntas a la orden estamos a su disposición si están interesados también en los servicios pueden visitar la página de Punto Lab punto com punto co o Multiplica punto com muchísimas gracias muchas gracias y perdón que al principio mi internet se fue con el viento o sea se fue con el con el Brexit no perdón con el Brexit es increíble es increíble pero bueno así que ahora tendré que devolver esta computadora que le robé a mi querido esposo para después seguir trabajando yo se la puedo regresar gracias a todos un saludo un besote bye bye gracias desde las próximas open sessions que hacemos nos estaremos tuiteando y compartiendo por Facebook un abrazo para todos y feliz día Vero y Chel Ale muchas gracias gracias a ustedes un besito un besito bye bye chau chau